El mejor regalo ¡Qué bendición la que le diste a la humanidad con tu nacimiento, Señor! ¡Qué regalo tan más hermoso nos obsequiaste! ¡Qué muestra de amor y humildad! Nos permitiste presenciar. El Creador del mundo, el invisible, se presentó como uno de nosotros. Toda la potestad tomó un cuerpo humano para dejarse ver por los pecadores. Te diste completo, Señor. Y el Rey esperado no nació en un palacio, nació en un pesebre. Hoy presentamos nuevamente un pesebre para ti, Señor. Hoy tampoco tenemos un palacio o una casa bien arreglada para que nazcas. Pero es toda tuya. Es nuestro obsequio para ti. Hoy nos presentamos nosotros mismos para que nazcas en nuestro corazón, que lo hagas tu casa y en ella habites por siempre. Hoy te la entregamos para que la limpies y arregles a tu conveniencia, que saques lo que no sirve, lo que no combina, lo que está viejo y deteriorado. Llénalo de todo lo que es agradable a ti, de lo que vale la pena, de lo que es realmente de valor. Queremos que seas el que gobierne nuestra casa, el consejero de nuestro corazón, nuestro Padre por la eternidad y el que llene nuestra vida de tu preciosa paz. En el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por darnos el regalo de tu nacimiento, 33 años viviendo como humano y culminar con lo que jamás nadie podrá igualar, tu vida por la nuestra, para darnos salvación. Amén. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice así. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Nueva traducción viviente. Gracias. Gracias.